Una cortita de la lepra, ya que estamos, me tienta a preguntar por cómo viene, porque viene todo muy bien, pero viste que el futbolero es cabulero, entonces no voy a preguntar hacia el futuro. Hago otra, ¿Verti es el mejor técnico que ha tenido Independiente desde que usted es dirigente para acá? Digo, desde aquella época... Sí, sí. ¿El mejor técnico? Es el mejor técnico, pero no solamente por los resultados, no lo mido en términos de resultados. Y conmigo en mis gestiones han pasado varios técnicos, pero es un personaje raro, raro, es un tipo muy cerrado, vive, respira solamente para el fútbol, solamente para el fútbol, sus 24 horas está dedicada a eso, es una persona muy seria para trabajar, le llega muy bien a los jugadores y accesoriamente estos resultados, jugó 10 partidos, empató uno, ganó 9. Una bestia. Qué cosa. Hago la última futbolera, los chicos, para devolver a la mesa. Al que encontró Alex Arce, no sé, ya lo ascendieron, lo felicitaron, ¿de dónde lo sacaron? Quiero contar que es el jugador figura del momento a nivel nacional, 18 partidos, 18 goles. ¿Del fútbol argentino es? Claro, es un paraguayo que la está rompiendo todo a 28 años. ¿Cómo lo encontraron? ¿De dónde lo sacaron? A uno le llegan muchos videos, a jugadores. Y normalmente los videos de los jugadores muestran las mejores jugadas. Siempre. Hay gente dedicada a esa edición. Lo mejor es jugar, vete a jugar y vete a pelé. Pero, y yo veo muchos videos. Sí. Pero cuando me llegó este video, me pareció raro, porque este duraba media hora el video. Larguísimo. Claro. Y la verdad que en la media hora, uno lo veía a Arce en los pequeños detalles que le pegaba con las dos piernas, que cabeceaba, que era rápido, metía de tiro libre, metía bien el cuerpo. Una cosa rara. Entonces dijimos, no, no, este, venga. Este que venga. Entonces, negociamos con el club paraguayo donde estaba. Nos costó mucho traerlo, porque el presidente no lo quería soltar. Tuve que hablar hasta con el actual presidente de Paraguay, para que lo soltaran en el club donde estaba. Y bueno, y vino. Y terminó viniendo. Y terminó viniendo. Hablar con el actual presidente es un chiste, ¿no? No, no. ¿Con el actual presidente de Paraguay? Sí. Santiago Peña, sí. Sí, para que lo largaran. Para que interese. Mirá, te llamo porque quiere un jugador de fútbol. Bueno, lo que pasa es que el presidente, ¿qué me decía? El paraguayo. Me decía, ustedes los argentinos no pagan. Me decía, no, mire, sí, le voy a pagar, le voy a dar garantía. Entonces llamé a un amigo, llamé a otro amigo, le llamé a Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, le podés dar referencia a este señor que sí le vamos a pagar. Y ya no me quedaba nadie. Entonces me ocurrió, digo, bueno, este señor que lo conozco, que somos relativamente amigos, le pedí que intercediera y que le diera referencia de que sí le vamos a pagar. Y efectivamente, cerramos el pase un día jueves y el martes estaba cobrando. Me llamó y me dijo, bueno, no todos los argentinos son iguales. Intercedió hasta el presidente de Paz. Muy bueno. Chicos, volvemos con ustedes. Una deportiva, estuvo en su momento el intento de presidir la AFA. Hace poco lo vimos, bueno, quién no está contento con Chiquitapia hoy, después del triunfo de la selección. ¿Cómo ve esa parte? Una conducción de fútbol muy cuestionada en otro tiempo. Y bueno, y hoy desde adentro de nuevo, viendo otra impronta y con todavía el sabor del triunfo de la selección nacional. Bueno, cuando quise ser presidente de la AFA estaba medio loco. Ah, sí. Esa era una época que estaba medio loco, así que esa no la contemos. Pero no, hoy yo creo que eso que digo en chiste, eso que hice en ese momento, creo que de alguna manera el tiempo, y lo digo con dolor, me dio la razón. Porque terminaron todos presos. Cayeron uno por uno. Y el que no está preso es porque se murió. Claro. Pero cayeron todos. El grado de corrupción que tenía el fútbol en ese momento era muy grande. Muy grande. Y las cifras que se barajaban eran enormes. Entonces, bueno, esta cosa quijotesca de ir a cambiar el fútbol fue una locura. Pero hoy yo creo que eso también dio frutos porque hoy el fútbol se fue renovando. Si miramos, hay muchos clubes del interior que participan tanto en la Primera Nacional como en la Liga Profesional. Hay un torneo que abarca todo el país. Y todo esto fue fruto de esa lucha. Hay muchos dirigentes nuevos, que antes no existían ni los Donofrio, ni los Tinelli, ni los... Hay muchos dirigentes nuevos, ¿no? Ni los Mansur, ni los Porreta. Entonces, yo creo que esa pelea, que fue muy dura, dio algún resultado. Daniel, yo quería llevar un ratito más a la política. Yo sé que ustedes disfrutan un montón del tema futbolero, pero quería tener su mirada respecto de justamente lo que estábamos diciendo al principio. Hoy, a partir de ayer, en realidad se conoció un hecho muy violento con una funcionaria de aquí de Las Heras, secretaria de Gobierno de ellas, Yarina Ortiz, que fue golpeada. Y justamente el presunto agresor, digo, aludió a que esto se debía a otro hecho de la política, a otra denuncia de la política. ¿Cree que esto se puede instalar peligrosamente en la forma de hacer política en Mendoza? Yo espero que no, porque Mendoza nunca ha sido así en la política, nunca ha hecho estas cosas en la política. Quiero pensar que es un accidente, quiero pensar que es una excepción, quiero pensar que no se va a repetir, y espero que la justicia lo dilucide lo antes posible. Lamentablemente, si esto se dilucida, no va a ser antes de la elección, lamentablemente. Sería bueno que sí, pero no va a ocurrir. Me inclino más por pensar que es una excepción. Me gustaría. Y respecto a los candidatos que han quedado, bueno, ya pasamos las PASO aquí en la provincia, no sé si usted vota en Mendoza o en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y si votara en Mendoza, ¿nos diría por quién vota? Si votara, sí, lo diría, pero como no voto. ¿En una salida de legado? ¿A quién vota en Buenos Aires? Sí, obvio, además lo hago público siempre. Mi voto lo he hecho siempre público. ¿Ah, sí lo he hecho siempre público? Sí, no tengo problema. Después, no antes. Ah, después, ¿qué se lo puedo preguntar ahora? No, no, después. ¿Le sacamos otra invitación? No, antes no puedo. Bueno, sale con pregunta entonces a Agustina Feadino, porque vota en Buenos Aires. Dale, a vos. No, digo, hablando un poco de los candidatos en Mendoza que ya están definidos, está Alfredo Cornejo, está Omar De Marchi, Omar Parisi, Lautaro Jiménez y me falta uno más. Mario Vadillo. Mario Vadillo, del Partido Verde. ¿Tiene alguna afinidad con alguno en particular? ¿O cómo ve el futuro de Mendoza en función de los candidatos que tenemos? Me está haciendo la misma pregunta de recién al revés. La operación de la reconversión. Para que después nos digan que nos repreguntamos. Eso es trampa, eso es trampa. No, yo creo que, a ver, creo que hay buenos candidatos. La verdad que también hay malos, también hay muy malos candidatos. Pero, digamos, de los importantes, creo que Cornejo es un muy buen candidato, hizo una muy buena gestión cuando fue gobernador, creo que puso, como dije recién, en orden las cuentas fiscales y eso no fue un tema menor. Omar de Marchi también, fue una gestión impecable, o varias, creo de dos, tres gestiones estuvo en Luján, impecable, un buen gestor, un buen administrador. Creo que esta vez los mendocinos tenemos un melú electoral interesante. Sí, después de mucho tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo, después de mucho tiempo. Pero eso también a lo mejor se debe a la decisión de, no sé cómo lo ve usted, pero esta decisión de Omar de Marchi de salirse del Frente Cambio a Mendoza y de instaurar la Unión Mendocina. Sí, yo creo que, a ver, para el elector mendocino es una buena noticia, ¿no? Es ampliar el menú. Totalmente. Entonces, creo que eso es positivo, es bueno. ¿Y qué mirada tiene del peronismo, del peronismo mendocino? Digo, porque a diferencia de otros momentos, donde quizá tenía una fortaleza mayor como fuerza política, en los últimos pasos quedó como tercero, y esto no ocurría desde el 99. ¿Cree usted que se ha ido deteriorando también el peronismo aquí en la provincia? Sin duda, ha sufrido una crisis de gerencial enorme, enorme. Y hay un detalle que por ahí nadie lo tiene en cuenta, pero había un gran armador del peronismo a nivel nacional que falleció, que era Mazón, el chueco Mazón. Está bien, hoy no tendría muchos ingredientes para hacer una torta, porque, digamos, por esto que decimos, que se cayó la calidad de la dirigencia peronista. Pero la ausencia de Mazón no es un dato menor. Y creo que el peronismo local está en una severa crisis. Severa crisis que tendrá que ver con Moçal. Brevísimo sobre periodismo. Si quiere le puede encarar por el lado del uno que el martes cumple años. ¿Como empresario de medios le queda algo que dice esta es una meta que todavía no consigo, o una nueva que quiero imponerme? No sé, puede ser en términos de audiencia, de rédito. ¿Como alguien que...? ¿De medios o empresario? No, no, como empresario de medios. ¿Como alguien que vive desde adentro del periodismo, desde su lugar? No, la verdad que estoy muy satisfecho. Yo en esta actividad empresarial llevo exactamente, arranqué el 26 de enero de 1983. Fue el año que nació mi primer hijo, Agustín. Hace 40 años. Ya cumplí 40 años. Ya cumplí 40 años. O sea, 40 años haciendo lo mismo. Arranqué con una radio muy chiquitita, fundida en aquel momento, que era Radio Niwil. ¿Fundida también? Fundida. Liquidada, claro, liquidada. Yo llegué, el primer día que llegué a Niwil, el primer día que llegué a Niwil, me estaba esperando una cola en la calle Chivarría que daba la vuelta a la esquina. Y bueno, me vieron a dar la bienvenida. No, eran acreedores. Todos acreedores. Venían todos a cobrar. Venían todos a cobrar. Y en términos de audiencia también estaba... Sí, en esa época el EB10 era... Claro, era de gloria. Era imposible, imbatible. Y poco a poco, a los 4 o 5 años de que entramos en Niwil, bueno, tomó el liderazgo de audiencia que mantiene hasta hoy. ¿Una clave? ¿Una clave? Sí. Sí. ¿Cuál? Dos. Mucho trabajo y mucho contacto con la gente. Hicimos cosas locas. Hicimos la primera transmisión por radio de la Concagua. Pusimos en funcionamiento la primera FM en el interior del país. O sea que son tres. Trabajo, contacto con la gente y algo de locura. Y algo de locura, sí. Algo de desarrojo. Sí, sí. Bueno, después de eso, Niwil, me tocó empezar con un canal de cable, que en ese momento pensar que alguien iba a pagar para ver televisión era casi impensado. Nadie pagaba para ver televisión. Decía, ¿cómo va a pagar para ver televisión? Bueno, empezamos con el cable, después vino Primera Fila, después fuimos a Buenos Aires, hicimos la red, volvimos acá, Diario 1. Después fuimos al litoral, la capital y los medios del litoral. Y después desembarcamos nuevamente en la red, en América, en la 24. Así que no, yo, en medios, creo que hice todo. Doctor, hemos llegado al final. ¿Qué no le preguntamos? ¿Qué pensó que le íbamos a preguntar y no se lo preguntamos? Yo creo que iba a preguntar de sexo. ¿De sexo? Sí. Lo puedo tirar a la mesa, ¿no? Me puedo correr de acá, ¿no? ¿Mesa? Agustina Fiadino, Rosario Villegas. ¿Se ha puesto todos colorados? No, no, no. No lo habíamos tenido en el... No, yo ya pregunté bastante. No lo habíamos barajado. Formó parte de la reunión de preproducción, pero decidimos dejarlo de lado. Claro. Era uno de los temas que teníamos pensado. Bueno, queda para la próxima. Bueno, vamos. Vamos a estar muy atentos porque vamos a estar leyendo mucho sobre los 30 años del diario, de los cuales estamos muy contentos, felices sobre todo los que formamos parte bien desde adentro y a pesar de que no se hace tanto tiempo, lo queremos entrañablemente. Yo quiero, para terminar, antes que me despidan, quiero aprovechar para agradecerle en estos 30 años de Diario 1 y 40 años de medios a todos los que nos han acompañado, que han sido muchos. Algunos todavía están acá. Y ha sido gente muy leal, en su mayoría, ha sido gente muy trabajadora, que uno le puede poner, digamos, la idea. Uno puede tratar de transmitir la mística, pero esa mística después la tienen que comprar los que hacen en los medios todos los días. Hoy les toca a ustedes y en ustedes les quiero agradecer al resto de sus compañeros por estos 30 años de Diario 1 y 40 años de medios. Así que muchas gracias y feliz aniversario. Gracias, doctor. Ah, me quedan dos cortitas, así muy breves. Primera, la llegada de Alejandro Spinello acá a Grupo América. ¿Perspectivas de eso? Bueno, Alejandro se incorporó primero como accionista, socio del Grupo América Cuyo, y es el gerente general del grupo. Y estoy muy contento de que él haya aceptado la propuesta que le hice. ¿Cómo fue la propuesta? Un día le dije, Ale, tenés que venir a... Así de esto vos sabés, más que nadie. Sí, ya, voy. Y ahí duró cinco minutos la conversación. ¿Así fue? Sí, así, sí, muy rápido. Y bueno, lo ha tomado con mucho entusiasmo, con muchas ganas, sabe de este negocio, sabe mucho porque lo ha hecho toda su vida. Así que para él, seguro, un futuro más que auspicioso. Y para nosotros también. Obvio. ¿Algún spoiler de ese futuro? ¿Algo que diga esto se va a venir pero ustedes todavía no lo saben? No, no sé, esa pregunta se lo ha hecho. Me quedaba en calidad de presidente, no va a ser. Y nos quedó Tinelli, ¿cuándo viene Tinelli? Qué buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? No, si Dios quiere, me dio dos de agosto. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias. Víctor Daniel Vila, presidente de Grupo América, con nosotros.